Hola, ¿tienes un minuto? Hoy trato en el post algo que para mí es clave. ¿Por qué es importante fijar un objetivo en personal branding? Y lo hago muy bien acompañado de mi colega y sin embargo amigo Andrés Pérez Ortega, el Sherpa de la marca personal y autor de la bibliografía más extensa sobre branding personal. Cuando no sabes hacia dónde navegas, ningún viento es favorable. Este pensamiento se lo atribuyen a Seneca y explica bien la necesidad de fijar objetivos en la vida. Y añado, además el objetivo determina la estrategia, el plan y el resultado. Yo vinculo el objetivo en personal branding a llegar a ser una persona de referencia en una actividad con una especialidad y en un territorio. Por ejemplo, yo me propuse hace años ser referente en personal branding en la empresa en el área de habla hispana. Andrés Pérez Ortega nos regala 8 reflexiones impagables. Te adelanto una. No puedes construir una marca personal basada en los objetivos de otras personas. Espero que puedas leer el resto en el post, cuya dirección tienes aquí escrita. Y espero que hayas disfrutado de esta panorámica de Barcelona desde la Serra de Colcherola. Te veo la semana que viene. Un abrazo.